Bueno, queremos saludar a varios compañeros y compañeras que están aquí. Humberto Mata, ensayista, escritor, presidente de la Biblioteca Ayacucho. Roberto Hernández Montoya, que nos dicen que está por aquí. Celad, aunque no lo hemos visto, se fue temprano. Claro, se estuvo aquí a dormir temprano. Abilio González, educador, editor, presidente de la imprenta de la cultura. Abilio Rosa Fernández, historiadora. Presidenta de la distribuidora venezolana de cultura. Alejandro López, historiador, coordinador de la Casa de las Primeras Letras. Simón Rodríguez. Iván Padilla, editor del semanario cultural Todos Adentro. Luis Brito García, aquí está, escritor, ensayista. Moraima Guevara, presidenta de la Fundación Librerías del Sur. Carmen Bor, que aquí está a nuestro lado. Historiadora, ahora es diputada, inclusive. Margarcira Matute, promotora de lectura. Ponen aquí, conductora de la librería mediática. Luis Felipe Pellicer, historiador, presidente del Centro Nacional de Historia y Archivo General de la Nación. Yo le voy a pedir al profesor, compañero Luis Brito García, porque él trae varios libros por aquí. ¿Qué cosas cree usted que debemos leer para la vida que está en pleno desarrollo ahora? Adelante, profesor. Bueno, ante todo hay que leer lo que a uno le guste y lo que se le antoje. Porque la lectura es un acto de amor y no hay cosa más contradictoria que el amor obligado. Eso, imagínense ustedes, un beso obligado, una cosacito. Todas las damas bonitas aquí saben lo que es eso. Entonces, simplemente la vía hacia la lectura es la vía del placer. Y en el caso mío, de la depravación. Fíjense, fíjense ustedes que yo me he propuesto no llevar ni siquiera un billete de lotería a la casa, porque ya se me está desbaratando con la cantidad de papeles. Y en cuanto llego por aquí empiezo a encontrar cosas demasiado deliciosas. ¿Quién va a resistir un libro que se llame Etimología de las Pasiones, por ejemplo? Eso es de una belleza. Aquí está de Fidel Castro, Valar, el hijo del propio Fidel Castro. Ciencia, tecnología y sociedad es uno de mis teleles. Yo he escrito bastante sobre eso, pero es un tema apasionante. Aquí está la autobiografía de José Clemente Orozco. Muralista, inmenso y titánico. Aquí está una cosa que uno no sabe qué es, pero es irresistible. Ser uno, psicología del movimiento creador. ¿Cómo será eso el movimiento creador? Estaba hablando aquí con un amigo que compone salsa y estamos tramando componer otra música salsa. El movimiento creador es un movimiento así como el de la salsa, ¿no? O sea, muy rítmico, etc. Cualquiera de estos libros o de esos que ustedes tomen al azar abre un mundo de delicias. Hay un verso de William Blake que dice, ¿Cómo sabes que cada pájaro que cruza el espacio aéreo no es un mundo de delicias próximo por siempre a tus cinco sentidos? En cada uno de esos libros está la entrada al paraíso y hay que acercarse a ellos anárquicamente porque con los libros hay el proceso del chisme. Un libro lleva a otro. Hay una mención de un libro en el otro y dice, ¿qué será esto? Y entonces uno poco a poco va tejiendo una red del azar que a veces se vuelve sistema. Yo recomendaría aquí entre los grandes libros venezolanos, por ejemplo, Los Desiertos del Ángel, de Alfredo Armas Alfonso, un venezolano integral que llegó a escribir dentro de la narrativa realista una prosa verdaderamente mística. Los cuentos del arañero andan mucho, siendo cosas de autores muy distintos. Es esa vivencia de la vida, de las pequeñas cosas de la vida y de los sentidos inefables que hay en cosas aparentemente muy sencillas, como andar vendiendo unos dulcitos de lechosa o sentirse frustrado porque una novia dijo que no, o tratar erradamente de ser beisbolista, no sabiendo que la vida le depara otro destino mucho más atractivo, casi, que el de ser honronero. Entonces, pero yo diría sobre todo que es interesante la lectura, no para perderse de ella el placer, sino para entender. Se acaba de hablar un poco del pensamiento de la derecha. Hay un libro de Frank Neumann que se llama De la naturaleza del nacionalsocialismo, que dice que el fachismo es la colusión del poder del Estado y del gran capital financiero. Eso que sale en las películas de unos señores con unos trapos y tocando música y todo eso, no señor, es el gran capital financiero aliado con el poder del Estado y cuando no lo tienen tratan de buscarlo. Y el segundo elemento que hay en una novela italiana que se llama Borghese, Piccolo Piccolo, el fachismo es también la clase media aterrorizada sin expectativa, porque la engañan diciéndole que se va a proletarizar. Y entonces, por ínfima que sea la clase media, su único desquite es ser un poquitico más arriba del proletariado. Entonces, cuando le dicen te vas a proletarizar, aquí cuando la crisis del Viernes Negro había unos letreros, decían en los barrios, que decían bienvenida a clase media. Entonces, eso les provoca un pánico inconcebible, porque se piensa que el ser depende del tener, de lo que se tenga y no de lo que se es. Esos factores son explosivos y atizados a través de una propaganda que incite sobre todo el terror, una propaganda sobre la inseguridad, una propaganda que se basa en encuestas muy erráticas sobre la cantidad de víctimas violentas, pues hace una mezcla explosiva que lleva a los pueblos a la locura. Dicen los psiquiatras y los psicólogos que tenemos varios cerebros, y uno de ellos es un cerebro reptiliano, un cerebro sauriano, que es el cerebro de las emociones, del miedo y de la rabia. Quien quiere dominar a las personas apela a ese cerebro para despertar la más primaria de las emociones, que es el miedo. Y esa emoción se puede disipar, se puede clarificar a través del pensamiento. Es una lucha que tenemos aquí del cerebro sauriano con el cerebro del ser humano que tiene un neocórtex racional, que piensa, que valora, que juzga, que lee, que compara. Dice, es mejor ser analfabeto que ser alfabetizado y juzga. Es mejor morirse de mengua que tener salud prácticamente al alcance de todos y comprende, ¿no? Es mejor que nuestro vulnerable cuerpo humano sea cuidado para que dé sus posibilidades. Es mejor estar al intemperio, bajo un puente o dentro de un barril que vivir en una casa digna, sobria y puesta a la disposición. Ese es el cerebro que hay que fomentar a través de la racionalidad, a través de la luz, a través del argumento, a través de la lectura que hoy celebramos. Debemos hacer una gran lectura, pero no sólo de los libros. La realidad es un inmenso libro que debemos leer con el cuidado de quien lee una obra maestra. Leer sus notas al pie de página, ver cómo se dividen sus capítulos, entender la realidad es más complejo incluso que entender un libro, pero son dos operaciones parecidas y la una lleva a la otra. A veces los libros llevan a comprender la realidad y la realidad a comprender los libros y llevan a la tarea que decía Marx, que ya no se trataba de entender el mundo, sino de transformarlo por la ruta de estas páginas. Vamos hacia ese cierre del capítulo del preámbulo de la humanidad, porque Marx decía que cuando se haya alcanzado la sociedad ideal, la utopía, empezará la verdadera historia de la humanidad. Y qué historia tan deslumbrante, tan hermosa, tan clara, tan diáfana será esa, una vez que hallamos a través del conocimiento y de la sabiduría y de la reflexión, de ese pensar, pensar en cada instante nuestro. La vida es demasiado breve, no podemos pasarla sin pensar y sin meditar, hayamos alcanzado esa culminación. Todos estamos comprometidos con eso. Ninguno de nosotros puede estar comprometido con el retroceso, con la barbarie, con el desastre, con la ignorancia, con la suciedad, con la intemperie, con la pobreza. Hacia allá vamos, hacia allá seguiremos yendo, y no nos detendrá absolutamente nada, porque el poder de la convicción lo vence todo. Muchas gracias. Más nada, pues. Muy emocionante escuchar a Luis Brito, ¿no? Y como él picó el debate, le damos la palabra al profesor Vladimir Agosta, pues, para que lo siga picando. Ese se habla bonito, dice Luis Brito. Estaba muy concentrado en las palabras. Pero esto es, no, no, esto es una especie de cosa sorpresiva, porque yo realmente vine a escuchar, no vine a hablar. Y además estoy totalmente identificado con lo que tú dijiste, Nicolás, con lo que dijo Fidel y con lo que acaba de decir Luis. O sea, ¿qué más voy a decir yo? Yo creo que realmente aquí se ha hecho un esfuerzo descomunal para convertir este país, que no era un país de lectores. Yo siempre recuerdo una anécdota de Juan Liscano, que decía que él había empezado a editar libros en 1936 y había sacado mil ejemplares, que por supuesto no se vendían. Y que en 1986, 50 años después, fundó una editorial y todavía seguía sacando mil ejemplares, que tampoco se vendían porque la editorial se llamaba Almendra o algo parecido, esa editorial terminó absolutamente quebrada. Es impresionante lo que se ha hecho aquí en términos de lectura y verdaderamente uno se asombra de ir a una feria del libro y encontrar a todo el pueblo venezolano buscando libros, encontrando libros y leyendo. Esto es una cosa, verdaderamente una verdadera revolución. Verdadera revolución y eso ha sido uno de los grandes logros de este proceso y una de las grandes cosas logradas por el presidente Chávez, que verdaderamente era un lector apasionado y un lector a la manera de lo que tú dices, Luis, un lector en el sentido de hacer de la lectura un placer. Desgraciadamente cuando uno estudia, cualquiera que sea la carrera, no importa si la carrera le gusta o no, uno tiene que leer obligado. Usted va a estudiar sociología y tiene que calarse a Parson, que es uno de los tipos más fastidiosos del mundo y uno de los grandes sociólogos, pero que hay que usarlo justamente a golpe de once y media de la noche para dormir profundamente hasta el día siguiente. Pero después de cierta edad y después de cierta experiencia, uno no tiene que pasar sobre eso. Uno lee lo que le gusta. Y no importa que le recomienden la novela tal o el libro tal, si no le gusta, uno lo deja y se acabó. Uno tiene que disfrutar de la lectura porque la lectura es un placer y es un placer intelectual. Es un placer que lleva justamente a buscar otros libros, a tener inquietudes. Es como ir al mecánico la primera vez. Uno va la primera vez al mecánico o al psiquiatra y lleva el carro o lleva el cerebro de uno y ahí se ató para toda la vida porque de ahí sale a comprar otra parte, la batería del carro y después una pieza y otra pieza y más nunca tendrá el carro en su casa. Y lo mismo le pasa si va a un psiquiatra y se pasa toda la vida el psiquiatra encontrándole complejo que uno quería acostarse con la abuelita, que no sé qué cosa, y verdaderamente uno se hundió. Pero en el caso de la lectura es algo positivo. Uno no se hunde, uno flota. Uno flota, uno levita, como hacía el doctor Caldera. Uno realmente puede expresarse ascendiendo porque va adquiriendo un interés, se va enriqueciendo las cosas. Uno lee un libro y un libro trae otro libro y el otro libro trae otro libro. Y realmente uno, sin darse cuenta, se convierte en un tipo ocultísimo. Cuando uno lo que cometió el error fue llegar a una librería y le llamó la atención la portada de un libro, lo agarró, se puso a leer y se hundió. Porque de ahí se convierte en un lector. Y con el precio de los libros, verdaderamente hay que empeñar el apartamento. Una de las grandes cosas que ha hecho este proceso justamente es poner los libros al alcance de todo el mundo. Los libros a dos bolívares, a cinco bolívares, y no son cualquier cosa. Libros de calidad es algo verdaderamente extraordinario. Yo, como siempre soy un tipo fastidioso porque critico cosas, una de las cosas que he criticado es que dentro de todo lo extraordinario que ha sido este proceso de difusión de la lectura, aquí ha faltado algo, que es perder de vista, y lo he dicho en unos términos muy crudos, es decir, que no puede haber sustitución de importaciones en materia de libros, en materia cultural. Y que nosotros hemos fallado en eso porque a pesar de todo lo que se publica en Venezuela, de todo tipo, historia, análisis, poesía, etcétera, etcétera, hay libros que uno necesita de alguna manera leer y que no los puede producir, razones de derecho de autor, de lo que sea, y uno necesita tener acceso a muchos de esos libros. Y que entonces el Estado puede promover algo que a veces se ha hecho aquí y de acuerdo que lo hacía la librería Macondo, la librería Macondo lo hacía, conseguir libros editados en España, en México, en otros países, libros que siguen siendo valiosos, pero que por el ritmo de producción a los seis meses valen la mitad. Y entonces comprar esos libros y venderlos aquí a unos precios solidarios era una tarea extraordinaria. Y eso lo puede hacer perfectamente nuestro Estado, promoviendo justamente eso, porque comprar una gran cantidad de libros, libros que se han abaratado y ponerlos al alcance nuestro, en nuestras librerías, también sería algo extraordinario. Y para terminar diría otra cosa. Nosotros hemos estado hablando siempre de integración latinoamericana, de unidad latinoamericana, y fíjense que algo que ha pasado desde hace muchísimo tiempo y que todavía sigue pasando, es difícil encontrar en Venezuela, libros sobre cualquier otro país latinoamericano. Es algo asombroso. En las ferias de libros se encuentran algunos libros, por supuesto, pero en muchos casos son el repele de libros que están haciendo lo mismo, de países que están haciendo lo mismo que nosotros. Conseguir buenos libros cubanos en una feria es inmútil. Cuba es un país de lectores impresionante. Uno ve una feria de libros en La Habana y aquello parece que estuvieran repartiendo comida, repartiendo dinero, repartiendo cualquier cosa, y entonces los libros se agotan. Y entonces lo que sobra y lo que los cubanos traen para acá, bueno, son los libros que no se vendieron allá. Verdaderamente es algo que no satisface lo que uno quisiera encontrar. Pero en los otros casos, por ejemplo Ecuador y Bolivia, y pongo esos ejemplos porque son los más cercanos, se está haciendo una labor extraordinaria de edición de libros, de edición de todo tipo de libros como la que estamos haciendo nosotros. Y nosotros no tenemos acceso a eso, a menos que vayamos a Quito o que vayamos a La Paz. Pero verdaderamente poner esos libros, que son libros de los mismos temas, de combate, de lucha, de patriotismo, de unidad latinoamericana, de historia, de poesía, riquísima también tendríamos que tenerlo nosotros a nuestro alcance. Y eso lo puede hacer el Estado. Yo aprovecho que está Nicolás aquí porque verdaderamente se puede hacer un esfuerzo que no va a costar mucho y va a tener unos dividendos extraordinarios. Conseguir libros en Europa y en México y en la Argentina, a veces llegan algunos libros argentinos, y establecer mecanismos de comunicación con Bolivia, con Ecuador, con todos los países hermanos, para que la literatura latinoamericana no sea algo que haya que buscarlo en los Estados Unidos o en Europa y que lo podamos conseguir en nuestros países. Y al mismo tiempo ellos pueden tener acceso a los libros nuestros también. Así que haya unidad latinoamericana en la cultura y en la lectura es algo que me parece necesario, fundamental, y esta es una gran oportunidad de empezar a hacer eso y darle toda la fuerza que tiene para enriquecernos todavía más en la lectura y para contribuir a la formación política revolucionaria de nuestro pueblo. Menos mal que yo no tenía nada que decir, pero algo dije. Bueno, muchas gracias. La próxima vez, véngase preparado, profesor. Muchas gracias. Y creo que eso se puede hacer. Yo le estoy diciendo a Fidel Barbarito, el bárbaro de la cultura, que lo hagamos inmediatamente. No debe tener ninguna complicación hacerlo. Porque los lazos están y los recursos también. Para que podamos tener también... Y yo estoy de acuerdo con el profesor Blemí, porque cuando yo fui canciller, una de las cosas que hacía en los breves segundos que podemos... Es el comprar libro sobre la historia, sobre la literatura del país, porque realmente no se consiguen aquí. Y esa fuente primaria, el investigador, del historiador, del escritor, del país de origen, en este caso de América Latina, es valiosísima. Se va muy por encima de cualquier ensayista que pueda haber aquí en Venezuela.